Vamos a ir con la historia de Clara Alejandra Luzardo Mayora, una joven madre venezolana que fue atacada salvajemente con un cúter por su pareja. Estoy hablando de Julio César González Albornoz. La víctima sufrió cortes en diferentes partes del cuerpo y ha necesitado más de 100 puntadas de sutura para poder sobrevivir. Pero su atacante, ¿qué creen? Logró escapar, logró escapar. Enseguida, ella clama a justicia y pide que se dicte orden de captura contra este hombre. La cuchilla le da 100 puntadas y ni siquiera hay orden de captura contra este miserable. Los detalles en el reportaje de Paolo Cegar. Voltea la cárcel. No puedo. Me cortó hasta el caer, la espalda. Hizo así y... Me abrió la espalda. Yo sentía como eso cortaba la piel y la piel se abría poco a poco. Todo mi ojo, mi ojo era así grande, todo era hinchado. Es el desgarrador testimonio de un brutal ataque que estuvo a punto de apagarle la vida. Clara Luzardo, de 24 años, sobrevivió de milagro a la salvaje agresión cometida por su expareja, un hombre que se negó a aceptar que la relación había llegado a su fin. Tras el ataque, Julio César González Albornoz, de 42 años, escapó con paradero desconocido y abandonó a Clara de... Después hubo un momento en que yo dije, nada, yo aquí voy a morir. O sea, aquí yo me voy a morir para que yo luchara. Fueron más de 100 puntos los que Clara necesitó para poder suturar las impactantes heridas ocasionadas el pasado 13 de agosto. Estamos encerradas. Hay miedo porque en cualquier momento él puede aparecer. Más que él anda por ahí caminando como si nada. A pesar que la joven madre llegó llena de cortes en el cuerpo al hospital, sorprendentemente ninguna autoridad inició la búsqueda inmediata del agresor. Ni siquiera luego que la madre de Clara acudiera al día siguiente a denunciar el hecho a la comisaría de barboncitos. Pero ojo, yo era la persona que había ido a colocar la denuncia el día 14 a la 1 de la mañana. La madre puso la denuncia dentro de las 48 horas. Por lo tanto estaban dentro de la flarancia, han tenido que ir a cazar al monstruo. El atacante continúa impune en las calles y se encuentra inubicable. La justicia le ha instalado el botón de pánico en su celular 16 días después del ataque. Pero guarda una gran deuda con ella, puesto que hasta el momento, Julio César aún no cuenta con una orden de captura. Antes de haber terminado con estas heridas en el rostro y el cuerpo, Clara Luzardo era una joven risueña con muchas metas por alcanzar. Con tan solo 23 años, llegó hace un año al Perú con su pareja y su hijo, debido a la difícil situación que atraviesa Venezuela. Sin embargo, al poco tiempo se separó del padre de su hijo. A los pocos días de llegar de Venezuela, Clara empezó a trabajar en este puesto de comidas que era de su madre en el mercado San Antonio. Aquí conoció a Julio César. Sin imaginar que meses después, este trataría de acabar con su vida. En el mercado 105, Julio César iba a comer todos los días, desayuno y almuerzo. Entonces yo veía que mi mamá le tenía confianza, yo también le di confianza. Luego de entablar una amistad cercana, por la complicidad de tener el mismo país de origen, ellos deciden iniciar una relación. Sin embargo, esta apenas dura un par de meses, debido a que Clara empieza a notar comportamientos extraños en Julio César. Posteriormente, Clara le anunció a Julio César que prefería terminar con la relación. Sin embargo, el repartidor de delivery le dio una respuesta que empezó a sembrar el terror en la joven madre. Cuando te agarré por ahí, te voy a caer a p***as. Yo le digo, mira, ¿qué te pasa? Ya voy a buscar agua. Vengo y me va a estar en la cocina y le digo, mami, mira, Julio me dijo que me iba a caer a p***as. A mí me da miedo. Yo le dije, yo espero que tú me hagas el favor y respetes a mi hija y con mi hija. O sea, no te metas porque te la vas a ver conmigo. Y él me dijo, no, eso es echando broma. Y se echó a reír y se fue. El monstruo había dado su primer aviso. Julio César trató de resolver el impase, regalándole a Clara un carrito freidor para que emprendiera un negocio. Un carrito de bróster. Me lo da. Le digo que no quiero el carro. Ahí se acaba la relación. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Aprovecha lo que te vas a llevar tu carro. Yo no quiero estar más contigo. No quiero seguir la relación. Luego de unos días de silencio, Julio César empezó a abordar a Clara cada vez que se la cruzaba en la calle, puesto que ella lo había bloqueado en su celular. Él ya empieza a llamarme, a escribirme, a buscarme. Ya la cosa se empezó a poner así cada vez que yo salía detrás de mí y eso, como tratando de perseguirme. Durante la mañana del fatídico martes 13 de agosto, Clara se encontraba regresando a su vivienda en San Martín de Porres, luego de trabajar vendiendo desayunos en el mercado. De pronto, aparece Julio César, quien desde el inicio mostró sus oscuras intenciones. Julio César, me dice, tu mamá está en tu casa. Yo le digo que no. Me dice, abre la puerta. Y yo le digo, no, yo no voy a abrir la puerta. Yo lo vi que él quería como lanzarse hacia mí. Entonces me dice, este voy a morir aquí mismo. Julio César había ido preparado para el salvaje ataque. Había llevado un filudo cúter con la intención de acabar con la vida de la venezolana. Su intención era quitarme las llaves de la casa para arrastrarme hacia aquí adentro. En un momento yo agarré y boté las llaves duro. Eso a él le molestó mucho. Sacó un cúter, un escúter y me hizo así. Justo aquí me dio el primer corte. Y yo quería correr hacia allá, porque allá trabajan unos paisanos míos. Yo quería pedirle ayuda a ellos. Entonces quise como correr, darle una vuelta y correr hacia allá, pero ahí me caí. Cuando yo caigo al piso, yo pego esto del piso y él me da una patada aquí en la cara. Empezó a darme aquí, pero el cabello se le enredaba. Entonces corto el cabello para podérmelo enterrar bien aquí. Entonces fue así hasta acá atrás. El monstruo había iniciado el sangriento ataque. La patada en la cara y los cortes en el cuello no fueron suficientes para saciar la sed de su furia. La espalda que hizo así. Hizo así y... Me abrió la espalda. Me la abrió dos. Yo sentía como eso cortaba la piel y la piel se abría poco a poco. Por meterme con hombres mayores. Clara se derrumba cada vez que recuerda los momentos de terror que vivió con su agresor. Sobre todo al recordar cómo estuvo muy cerca de la... Gritaba, pedía ayuda. Después hubo un momento en que yo dije, nada, yo aquí voy a... Ya aquí yo me voy a morir. Para que yo luchara. Ella fue auxiliada por vecinos quienes hicieron lo posible por detener las hemorragias y la llevaron rápidamente de emergencias al Hospital San José. Para mí fue una sorpresa horrible porque yo lo que dije le cortó la yocula. Donde la veo que tiene su cara cortada, su cuello está... Le veo la espalda. Me dio demasiada indignación de verdad. Cuando Zulmi Coromoto llegó al hospital, dos policías le habían tomado la declaración a su hija. Igualmente, durante la madrugada del día siguiente al ataque, Zulmi acudió a la comisaría de Barboncito a presentar la denuncia por intento de feminicidio contra su hija. Aquí se origina el siguiente problema. Ni la declaración tomada por los dos policías, ni la denuncia hecha por la madre de la víctima sirvieron para iniciar la búsqueda del atacante, a pesar de encontrarse en el plazo de flagrancia. La única denuncia que se tomó en cuenta para el inicio del proceso es la que interpuso la misma Clara, quien tuvo que acudir con Valesciente y con parches heleridas dos días después del ataque a la comisaría de Barboncitos. Los hechos habían ocurrido el 13 de agosto, como lo ha señalado la denunciante. Sin embargo, ella interpuso la denuncia ya el 15 de agosto, fuera del plazo de la flagrancia. Pero ojo, yo era la persona que había ido a colocar la denuncia el día 14 a la 1 de la mañana. La madre puso la denuncia dentro de las 48 horas, por lo tanto estaban dentro de la flagrancia, han tenido que ir a cazar al monstruo. No solamente se omitió el registro del ataque a su debido momento, sino que además, según informó la fiscal a cargo del caso, su despacho tomó conocimiento del hecho, 13 días después de los cortes. Los hechos en agravio de esta persona que han ocurrido el 13 de agosto, la fiscalía ha tomado conocimiento de los hechos, el 26 de agosto ha tomado conocimiento mi despacho, insto a la Policía Nacional a que pueda responsabilizarse en este caso. Las feroces heridas sufridas por Clara son marcas extensas que las llevará de por vida. Y lo que espero obviamente de las autoridades es que me ayuden porque yo necesito una orden de captura. Él necesita ser capturado, necesita estar preso y necesita pagar por lo que hizo. Los días posteriores al ataque han sido para Clara y su familia una pesadilla. Han tenido que correr con gastos imprevistos y han debido paralizar sus labores. Yo no puedo llevar a mi niño al colegio, yo no lo puedo retirar, yo no puedo trabajar, yo no puedo hacer mis cursos que estaba tomando, yo no puedo hacer prácticamente nada, nada porque esto tiene un riesgo de que se vuelva a abrir. Yo no puedo escuchar una llave, yo no puedo escuchar una puerta que se abra, no puedo escuchar nada porque es horrible. Yo siento que él va a venir y va a entrar. Me da miedo de dejar a mi hija como está porque ese hombre no está, Julio no lo han agarrado. Entonces, qué sé yo si en cualquier momento ese hombre entra por esa puerta. Hasta el momento la justicia solo ha instalado un botón de pánico en el teléfono de Clara. Yo digo, Dios mío, será que yo quede viva para hacer algo por las mujeres, para que en mi caso se viera, para que las autoridades pudieran hacer algo y no permiten que esto pase más en este país, porque pasa mucho. Clara aseguró que cuenta con las fuerzas necesarias para no desistir hasta que su agresor purgue su condena tras las rejas. ¿Dónde está César González Albornoz? Esperemos que la autoridad pueda dar con su paradero y que esta mujer alcance justicia. Las huellas son imborrables, son indelebles y son imborrables, no solamente en su piel, sino especialmente en su mente y en su espíritu. Esperemos que pueda vivir con tranquilidad y eso va a ocurrir cuando este sujeto esté tras las rejas.